Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo que ha venido hoy aquí. Veo un público joven, como yo mismo, y eso me entusiasma. Y además, tengo que decir que desde el primer momento en que Fernando Zulaica se puso en contacto conmigo para introducir estas jornadas, que estaba yo en Estados Unidos, y cuando se está tan lejos y te dicen en una conferencia tan lejos, a veces da ganas de decir, pues no lo sé, lo dije desde el principio, era Zaragoza, era Aragón, era el reconocimiento a toda esta gente, a muchas de ellas las he conocido, lo he vivido, estudié mis años de historia en una parte todavía durante la dictadura y los últimos durante la transición, pero pensé que nada se entiende de lo que van ustedes a escuchar hoy en Testimonios y mañana a Sartorius, sin hacer un balance general de la dictadura, de la represión en la dictadura franquista, que es lo que voy a hacer. Para la gente más joven, que también la hay aquí, imagínense que la dictadura empieza en el 67, como en Grecia, acaba en el 74, son los años más o menos en los que vive la gente que va a contar sus testimonios. Pero el 67 empezó con un golpe de militares en Grecia. Aquí el golpe de Estado fue en julio del 36. Julio del 36, que generó una guerra civil, que acabó con la victoria de lo que era el ejército de Franco y con una larga dictadura de 40. Desde ese punto de vista hay que explicar este pasado, como digo siempre, a través de la investigación, del conocimiento y, sobre todo, diciéndole a la gente que cree que lo que hacemos los historiadores investigando décadas es la opinión que cada cual puede mostrar en un bar o en la calle o en una tertulia, que hay una diferencia entre el conocimiento político y la opinión, que hay una diferencia entre la investigación y el uso político de la historia. Este pasado tiene los adjetivos para mí. Visto desde el Partido Popular y Vox, porque han coincidido, yo creo que cada vez el Partido Popular coincide más con Vox en este tema, al revés de lo que debería pasar. Este pasado es incómodo. Lo digo muchas veces. No es incómodo el pasado de los dinosaurios, no es incómodo recordar a Vidiato, no es incómodo recordar la guerra de la independencia, pero es incómodo recordar las víctimas que empezaron a ver que todavía no han recuperado muchísimas de sus familias. Ese pasado es incómodo que ocurrió a abuelos, bisabuelos, de la gente que vive ahora. Y hay un segundo apellido, un segundo adjetivo. Este pasado es infame. Este pasado es infame como muchos de los pasados del siglo XX europeo. Es infame como muchos de los pasados de países que se supone que estaban en la democracia antes de que el eclipse que trajo el fascismo a partir de 1939, fundamentalmente, antes subiendo al poder, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, acabara machacando todo lo que supuso ese continente negro que fue Europa hasta 1940. Lo que voy a hacer entonces básicamente es un balance de la dictadura para que entiendan de dónde viene todo, cómo evolucionó y, por supuesto, con énfasis al final en cómo modificó todo la aparición de muchísimos nuevos movimientos a partir de los años 60. ¿Cómo cambió la protesta? ¿Cómo evolucionó la protesta? A raíz, fundamentalmente, del nacimiento de unas nuevas clases trabajadoras en las ciudades. Ya les adelanto, lo he comentado muchas veces, que entre 1960 y 1970 más de cuatro millones de personas fueron del campo a la ciudad y crearon una nueva clase trabajadora. Nuevas clases trabajadoras con el miedo, con la represión, pero que tuvieron o utilizaron la ley de convenios colectivos de 1958 para cambiar lo que era la modificación de la protesta. Porque la protesta aquella de la revolución, de esperar el sueño igualitario, el paraíso terrenal, con la dictadura de Franco no valía ya. Había que modificar todo aquello. Así que voy a hacer este balance y, por supuesto, todo empieza el 1 de abril de 1939. Podemos ir a la guerra, podemos ir a la república, pero todo empieza el 1 de abril de 1939, cuando España fue dividida claramente entre vencedores y vencidos. Vencedores que habían ocupado palmo a palmo el territorio español y vencidos, muchos de los cuales acabaron después en las fosas de los cementerios, muchos de los cuales acabaron después en el exilio. Esos vencedores establecieron una diferencia con la guerra civil. Porque la guerra hubo un terror caliente inicial, ni siquiera hubo que registrar a los muertos, se les podía dejar en las cunetas, se les podía abandonar. Por eso hay tantas dificultades en encontrar a esas víctimas, casi todas en el verano y otoño de 1936. Pero a partir del 1 de abril de 1939 se estableció un estado de terror. Al estado de guerra le sustituyó un estado de terror. Un estado de terror con legislación que fue sustituyendo y adaptando según la larga duración y un estado de terror que creó desde el principio una jurisdicción con políticas de exterminio de lo que habían sido los que habían luchado a favor de la república, pero con efectos retroactivos militantes que habían participado en movimientos obreros sociales políticos desde el primer tercio, desde principios del siglo XX. Ese estado de terror en los primeros años, hay que diferenciarlo hasta 1945, se llevó a la tumba con fusilamientos un mínimo de 50.000 personas registradas a través de procesos judiciales. Ya no estamos hablando del tiro en la nuca, estamos hablando de juicios sin garantías procesales, pero juicios. Gracias a ello los historiadores sabemos mucho más de ese periodo que del verano del 36 sobre las víctimas y además no sólo juicios sin garantías procesales, sino que se estableció una tríada del poder que la constituía fundamentalmente el ejército victorioso, la iglesia católica, que tuvo una complicidad importantísima desde el principio, hablaremos después de cómo modificó esto también, la larga dictadura de Franco y un partido único que empezó llamándose Falange, Falange, Española, Tradicionalista y de las Jons, y como era muy difícil decir todo, acabó simplificado en el movimiento. Ese partido único del movimiento, el ejército y la Falange, perdón, la iglesia, decidieron durante muchísimos años, decidieron durante muchísimos años la vida de los ciudadanos en España. Millones de personas tuvieron que tragarse su pasado. Millones de personas, si no querían morir, tuvieron que empezar a emplear un adjetivo o un verbo importante, el verbo que era sobrevivir. Había que sobrevivir, sobre todo a partir de 1940. A partir de 1945, ese estado de terror empezó a cambiar. Voy a explicar por qué. Pero voy a decir algo importante. Para que exista un estado de terror y se mantenga, tiene que haber, porque ya se estableció así en todos los autoritarismos del siglo XX, una participación ciudadana, una complicidad, una velación, una gente que informa al vecino. Esto lo han explicado muy bien para la Alemania nazi, lo han explicado muy bien para la Rusia soviética. Se ha explicado muy bien y lo hemos explicado muy bien para España. Es más, hubo una ley, hubo una ley famosísima, la causa general, que incitó a la delación. La causa general es la ley por la cual Franco ordena y decreta que se busque a las personas responsables del llamado terror rojo y se va buscando pueblo por pueblo a la gente familia de los muertos por ese terror rojo, los asesinados por ese terror rojo, según ellos, para que informaran sobre los vecinos. Ahí se ve todo el proceso de delación, donde participa de nuevo, donde participa como en la ley de responsabilidades políticas, el alcalde que normalmente era de falange, el jefe del puesto de la Guardia Civil y el sacerdote. Establecen una red amplia de represión por arriba y participación ciudadana por abajo. A partir de 1945, se tuvo que modificarse. Los fascismos cayeron, se derrotó a los fascismos y se vio muy pronto que la dictadura de Franco podría sobrevivir sin la intervención de las potencias democráticas. Lo hemos explicado todo esto. Tengo que advertir que todo lo que digo son parte de mis investigaciones, pero de muchos investigadores que han dado una vuelta de tuerca completamente a lo que recogimos como legado, que era propaganda, básicamente, mitos y mentiras. Se le ha dado una vuelta absoluta de tuerca en los últimos años a todo esto. Y a partir del 45, cuando se vio que a Franco no lo iban a derrotar, el Franco empezó, Franco y el régimen empezó a cambiar de estrategia. Se lo dijo una persona clave, que en aquel momento era nueva en el círculo de Franco, pero clave porque fue a durar hasta diciembre del 73 como el eje fundamental del franquismo. Carrero Blanco, en aquel momento subsecretario de la presidencia, que empezó a enviar ya informes cotidianos a Franco y que en un informe de agosto, finales de agosto del 45, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, iba a decir a un olía, a bomba atómica en Japón, le dice a Franco, creo que las potencias llamadas democráticas, no se atrevían nunca a nombrar este concepto, porque ellos después hablaron siempre de democracia orgánica, creo que con nuestro anticomunismo no van a intervenir, porque ellos se dan cuenta, perciben que el anticomunismo, la guerra fría va a sustituir, derrotado el fascismo, va a sustituir claramente a como enemigo al nazismo, al fascismo. Y le dice, nuestra consigna es, fíjense qué tres palabras, porque están girando hoy, es orden, unidad y aguantar. Así, está escrito, así duró 30 años más. Con esta triada de orden, unidad y aguantar. Y hubo, evidentemente, años difíciles para el franquismo en aquel momento. Hubo años difíciles con una resistencia de la guerrilla armada, que después empezó a perder fuerza a partir del 49, prácticamente la represión acabó con la guerrilla, pero también porque no entró en la organización de las Naciones Unidas, porque también hubo retirada de embajadores, porque evidentemente en aquel momento de hambre, de estraperlo, de represión, de persecución, de miseria, de muertos a miles en las cárceles, torturados, pero también de hambre. En esa época, hasta el 53, el franquismo tuvo su peor momento. Y así aparecen todas las fuentes, y así aparecen todas las percepciones. Aunque, por supuesto, el orden y la represión parecían presidirlo todo. Y, por supuesto, la iglesia y la sacralización de la política, porque eso es el franquismo también, en el momento en que los fascismos caen derrotados, lo preside también todo. Pero el 53 es un año clave, porque se producen dos grandes acontecimientos. En agosto del 53, el concordato con el Vaticano, que va a convencer al mundo católico, y no solo católico, sino cristiano internacional, de la causa justa del franquismo, que además vende anticomunismo. Y ese mismo año, poquito después, en septiembre, se firmaron los pactos con Estados Unidos, que tanta importancia tuvieron en la financiación, en la garantía y en el apoyo de Estados Unidos al franquismo. Esta ciudad sabe bastante de eso, porque una de las bases se crearon aquí. Y cuando después hable de los movimientos ciudadanos, hay que referirse al antimilitarismo y al movimiento frente a las bases, porque es una seña de identidad de esta ciudad. Desde ese punto de vista, a partir del 53, y aunque la economía, la autarquía, daba muestras de que la España, aquella que surgió de la posguerra y que decían que era grande, libre, sin embargo, no lo era, desde el punto de vista de millones de personas, del desastre de lo que traían la vida cotidiana, lo pueden ver ustedes en las novelas, desde la Colmena, si te dicen que caí, en las películas. Tenemos un montón de testimonios, además de los historiadores, de todo este periodo. A partir del 53 y, sobre todo, a partir del 57-59, con el plan de estabilización y la entrada del Opus Dei de los tecnócratas en el gobierno, sobre todo a partir del plan de estabilización, hubo dos movimientos que van a cambiar profundamente en la historia de España. El movimiento del campo a la ciudad, el éxodo rural, y el movimiento que no es menos de dos millones y medio de personas, entre 1960 y 1973, personas que se fueron al extranjero por razones, por motivos laborales, a buscar el trabajo que no tenían aquí. Y que, por supuesto, crearon una identidad también de aquel hombre o mujer, normalmente era masculino, con la maleta, yéndose al exterior, y que está también en la literatura, en las fotografías, ¿no? En la identidad de muchísima gente. Y, por supuesto, en los ecos, cuando ha venido, cuando España dejó de ser una sociedad de emigrantes y se convirtió en una sociedad de inmigrantes, en los ecos también. Habrá que ver si una buena parte de cómo esta sociedad ha aceptado frente a otras la inmigración y la tolerancia con la inmigración, viniendo de donde veníamos. No tiene que ver algo también con todo lo que estoy planteando. De aquel momento en el que una España entera se movió. Fíjense, estoy hablando de siete millones de personas moviéndose, dejando los pueblos. Ahora le llaman la España vaciada. Encuéntren los orígenes a todo esto. Dejando los pueblos y marcharse. En algunos casos solo con aquella maleta, ¿se acuerdan, no? Prácticamente de una madera cartonada, ¿no? Con la que se iban y estaban y llenaban las estaciones. Pero esos años 60, como he dicho antes, tienen cambios. Yo no hablaré más de 45 minutos, ya lo advierto, porque no lo hago nunca. Entonces, no se preocupen, no se cansen, que yo más de 45 minutos no hablaré. Entonces, cuando los años 60 cambiaron todo, hubo varias cosas que modificaron plenamente el discurso del orden y el discurso de la resistencia, que es la dialéctica que voy a estar mostrando a partir de este momento. El discurso del orden porque era muy difícil seguir controlando a golpe solo de represión de políticas autoritarias prácticamente aprendidas de los fascismos en la década de los años 30, con ese desarrollo y con ese movimiento. Y desde abajo, muy importante, porque empezaron a modificarse varias cosas. Y voy a nombrar cuatro, que me parecen fundamentales. La primera, que todo lo que había sido el sueño revolucionario de la CNT, del anarquismo, del socialismo, se quedó en las cunetas, se quedó en los cementerios, se quedó en el exilio. Era muy difícil revitalizar aquello. Y nació un nuevo movimiento que venía fundamentalmente del Partido Comunista, que era minúsculo antes de la guerra, pero que se fue consolidando con la guerra y después en la resistencia. Y que nació un nuevo movimiento de comisiones obreras, que era una conexión entre movimientos populares, organizados también por el Partido Comunista, y, incido, por primera vez, cristianos que hablaban de socialismo, cristianos que conectaban con el marxismo, y cristianos que pensaban que la Iglesia había traicionado a los pobres y a las clases desposeídas, pero que el cristianismo original, ese era el mensaje, había estado siempre en este lado. Remarco también que Zaragoza y Aragón fue uno de los puntos fundamentales, siempre se habla del País Vasco, de la Iglesia en Cataluña, de la Iglesia del País Vasco, este fue uno de los puntos fundamentales. Aquí hubo famosos sacerdotes secularizados, uno de ellos, Vicente Rín, será de mi pueblo, lo conozco bien, lo conozco bien, pero además, con Cantero Cuadrado hubo un gran movimiento a propósito de, a propósito de todo lo que hizo Bilberto en Favara y el movimiento de sacerdotes, nada más acabar el franquismo, que movilizaron todo aquello. Luego hay un cambio en lo que es la protesta y, evidentemente, el socialismo clásico y, sobre todo, el anarquismo encuentra dificultades para entrar en todo ese movimiento, porque hay que penetrar en los sindicatos, pero hay que aparecer también de forma legal. Los últimos guerrilleros anarquistas desaparecen desde el 57 al 60, los dos en Barcelona, Pacerías y Kiko Sabater. Los dos son abatidos a tiros por la policía, son los últimos restos. Fíjese, estoy hablando de 1960. Estoy hablando de un momento en el que parece que hay una fotografía, han visto la exposición de Saura, las fotografías de Saura, que hay una España tradicional, que parece la España primitiva, la España de hace 500 años y una España moderna. Estamos hablando de lo mismo, de una España que está transformándose y una España que tiene la fotografía fija de la pobreza, de la miseria y, por cierto, del analfabetismo, porque hasta ese momento los poderes siempre habían estimulado la ignorancia en vez de promover la educación. De ahí que cuando la República trató de cambiar aquello, una buena parte de los reprimidos, una buena parte de los asesinados fueron los maestros y las maestras. Es un tema también clave para comprender muchísimas cosas. La segunda cosa que cambia profundamente es que aparecen nuevos movimientos sociales, que en otros países estaban claros porque eran los nuevos movimientos de la modernización, pero en España la lucha política no los dejaba penetrar. Estoy hablando del movimiento frente a la energía nuclear, frente a las nucleares. Estoy hablando de la ecología. Estoy hablando del feminismo. Estoy hablando del antimilitarismo. Estoy hablando, y muy importante, de los movimientos vecinales. Movimientos vecinales que en España fueron importantísimos. Lo sabe mucha gente que está aquí. Que no era la lucha tanto de levantar el puño o arriesgar, sino era cambiar cosas tan básicas como que los barrios no tenían las condiciones dignas para que vivieran las clases trabajadoras que habían acudido en masa a las ciudades. Y surgieron nuevos movimientos que evidentemente a la gente que había levantado el brazo en favor de la revolución les parecían reformistas. Aquellos movimientos les parecían absolutamente reformistas. Pero eran movimientos transformadores porque incorporaban. Incorporaban a gente que ya no había vivido la guerra civil. Incorporaba a gente que ya estaba pensando en otro discurso. Incorporaba a gente que ya algunos de ellos habían captado a través de la cultura, a través de los viajes. Habían captado cómo funcionaban las democracias en otros países. Este segundo punto, el de los nuevos movimientos sociales es un tema capital. El tercero, quiero poner énfasis en la iglesia. No solo en las comunidades cristianas, sino en la jerarquía. Porque el ejército prácticamente no cambia nada hasta la muerte de Franco. Salvo un grupo de militares que, al calor de la revolución de los claveles, forman aquí la unión militar. Pero salvo ellos, prácticamente no cambia. Sin embargo, la iglesia empezó a cambiar. La iglesia, incluso una parte de la jerarquía, sobre todo con la llegada del año 72, como a jefe de la conferencia episcopal del cardenal Tarancón, empezó también a modificarse. Y Carrero Blanco, que era el guardián de unidad, orden y aguantar, se dio cuenta. Lo percibió claramente. Y habló de la traición de los clérigos. Y habló de cuántos miles de millones lo cifró en 300 mil millones de pesetas. Le había dado el régimen a la iglesia. Le había dotado de todos los privilegios. Le había dado el monopolio de la enseñanza. Y se lo pagaban de esa forma al franquismo. Curiosamente, cuando Carrero murió asesinado, en el entierro de Carrero, se gritó aquello y mucho de cardenal Tarancón al paredón. No es casualidad carente de significado. No es casualidad carente de significado. Insisto, los siglos conductores que estoy trazando para que vean la complejidad de todo aquello. Y hay un último movimiento muy importante. Y es que los nacionalismos periféricos, fundamentalmente en el País Vasco y en Cataluña, que habían sido importantísimos durante la República, importantísimos también para la represión de Franco, porque hubo una represión específica de esa parte del nacionalismo. Perdón, empezando por el gallego, que ni siquiera Galicia llegó a tener guerra. En Galicia, para que se hagan una idea, que no hay guerra, solo golpe de Estado y represión, se mata a los cuatro gobernadores civiles. Se asesina a una buena parte, a una buena parte del ejército, que se niega a sublevarse. Eso en Galicia. En la Galicia de Franco, en la Galicia de Fraga, en la Galicia de Rajoy, en la Galicia de Facebook. También es la Galicia de Yolanda Díaz, por ejemplo. Pero estoy hablando de la dictadura de Franco hoy, o de sus amigos que tendrán en Galicia. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, está clarísimo que los nacionalismos periféricos empezaron a influir de dos formas. Una, porque apareció un movimiento que se llamó ETA, que no tuvo realmente impacto e importancia hasta el año 68, pero a partir del año 68, y sobre todo en el proceso del juicio de Burgos del año 70, empezó no solo por los asesinatos, sino por la represión que se llevó al País Vasco a modificar claramente lo que era una sociedad bastante de orden católica en una sociedad que se enajenó completamente de España. Porque no hay sociedad que aguantara más... Hablan mucho de Cataluña, pero no hay sociedad que aguantara más estados de excepción. No hay sociedad que aguantara más tortura sistemática que la del País Vasco. Y que con la excusa de ETA, un sector importante, esto lo ha dicho Juan Pablo Fusi, no es que lo digan historiadores, lo dicen historiadores, historiadores que están en la Real Academia a la historia. No historiadores que otros pueden pensar que estamos solo sacando el pasado oculto. Esa enajenación fue importantísima para comprender muchísimas cosas que pasaron en el País Vasco. El juicio de Burgos abrió un punto de inflexión. El juicio de Burgos es aquel en el que 16 personas condenadas a muerte, entre ellos dos sacerdotes, volvemos al tema. Esto era impensable en los años 40. Aunque sí que hay sacerdotes vascos reprimidos del partido nacionalista vasco o nacionalistas vascos reprimidos. ¿Saben esta fotografía donde está Besteiro en la cárcel de Carmona con curas vascos? ¿La han visto alguna vez que murió poco después Besteiro en la cárcel? Entonces, desde ese punto de vista, todo este nuevo movimiento del juicio de Burgos, que acabó Franco ejerciendo la gracia y cambiando las penas de muerte, porque eran seis, por cadenas de cárcel, en una alocución que hizo el último día de año, como hacía todos sus discursos. Se pusieron en frente Pablo VI, se puso en frente Rednef, como pasaría después, se puso en frente su hermano Nicolás, que era un bon vivant, pero había causado un daño enorme a lo que era la política de represión también. Después estuvo de embajador en Portugal y su hermano le dijo no los mates, porque le vino a decir ha cambiado mucho la sociedad y el orden. A partir de ese momento vivimos los últimos años del franquismo y en contra de la imagen que se da, que el franquismo tuvo una época dura, que en el fondo era una venganza, pero merecida, porque la República había causado la guerra, porque la guerra civil la habían empezado en Asturias, se lo merecían los vencidos. Después viene una época de modernización. Ya saben, la tesis que se mantiene hoy y que se escucha en el Congreso de los Diputados, se escucha no en, no sé, no en una tertulia en Radio.es, sino en el Congreso de los Diputados se escucha esto, que Franco trajo la modernización, fue un desarrollista, ¿no?, en los años 60. No crean que esto es una, esto tiene un, ha impregnado en una buena parte de la sociedad, porque también tuvo muchas bases sociales. Y desde ese punto de vista, cuando se escucha todo esto, se viene a decir que la época de los 60 y el final del franquismo, pues fue una época dulce. Bueno, les voy a dar un dato, les voy a dar un dato que me parece bastante importante, sin poder entrar y además voy a dejar a los testimonios que hablen, que hablarán ellos. Yo les voy a dar un dato. En el año 63 se constituyó el Tribunal de Orden Público, a través de una jurisdicción que sustituía la jurisdicción de represión del comunismo y la masonería, porque Franco fue adaptando toda la vía procesal, toda la vía de jurisdicción a los nuevos tiempos y cada vez que una ley sustituía a la otra, nunca dejaba de ser represiva. Lo único que hacía era que adaptaba la represión a los nuevos tiempos. Pues bueno, el Tribunal de Orden Público creado en el 63, el 60% de los procedimientos de incoación de expedientes son del año 74, año 75 y año 76. El 60%, 13.000 expedientes incoados que van al Tribunal de Orden Público. Por cierto, desaparece en enero de 1977. Para que veamos también que la transición fue gradual, fue lenta y costó muchísimo, muchísimo, y este sería ya el epílogo de este tema, costó muchísimo llevar a cabo todo ese tipo de modificaciones. Antes de que Franco muriera, se asesinó a Carrero Blanco, ETA asesinó a Carrero Blanco y a partir de ahí hay una especie de percepción de que ese orden, unidad y aguantar va a ser difícil porque era la garantía. Lo cual es una cuestión importante, pero posiblemente si en el año 75 Carrero hubiera seguido, haciendo una historia contrafactual que no cuesta mucho hacerla, el orden internacional que había modificado claramente Europa no era el del 45, por supuesto, y sobre todo la sociedad española que había cambiado, posiblemente no hubiera permanecido, podido mantenerse claramente esa represión y ese orden. Pero en cualquier caso, estaba así. Y voy a ir cerrando. Cuando decimos que Franco muere en la cama, no queremos decir que muere plácidamente, que no hubo resistencia, que el franquismo no hizo nada. Lo que queremos decir es que frente a Hitler y a Mussolini, que tuvieron ocupaciones de ejércitos exteriores, eso nunca pasó en España. Esa es la gran diferencia. A Mussolini y a Hitler no lo mata la población ni la resistencia interna, lo matan evidentemente ejércitos de ocupación, que no pasaron nunca los pies. Y este es un tema capital. Lo digo porque alguien, parece que cuando dices que Franco muere en la cama, dice, bueno, murió plácidamente. No, hay una diferencia clarísima entre no encontrar las cenizas de alguien que se llama Adolf Hitler, de ver a una persona colgada cabeza abajo y con su amante, Clara Petacci, con una cuerda sujetándole la ropa interior cabeza abajo en Milán y la imagen de un dictador mayor, anciano, rodeado de cables, que parece una combinación de una película de Frankenstein y de ciencia ficción. Y acabo. Acabo como empezaba al principio. Aquí hay varios temas en todo lo que he estado tratando. Un tema de involución, de involución que trataré después, pero sobre todo un tema de esperar. Cuando yo empecé a trabajar en historia, año 79, la historia de la república, de la guerra civil, del franquismo, estaba en mantillas. Prácticamente toda la gente que en mi generación empezamos a construir tesis doctorales a finales de los 70, principios de los 80, dependíamos de hispanistas, porque nadie había podido hablar con libertad aquí. Y había un historiador que se llamaba Tuñón de Lara, que desde Francia había introducido conceptos diferentes. Tuñón de Lara, que estuvo en las juventudes socialistas unificadas en los años 30. Muchos conocimos a Manuel Tuñón de Lara. Pero además de todo eso, además de lo que estoy planteando, costó muchísimo abrir los archivos. Costó muchísimo que los archivos militarizados fueran abiertos a los investigadores. Todavía haya archivos cerrados. Todavía está la Fundación Francisco Franco, que no ha habido nadie que haya planteado de verdad que no se puede tener el archivo de una persona que se autonombró y lo nombraron los militares jefe de Estado, cerrado, en vez de ser un archivo público. Desde ese punto de vista, esa historiografía ha dado muchos frutos. Yo se los puedo decir, lo digo de verdad, el saber no ocupa lugar, pero busquen cualquier tema recóndito o abierto de la historia de España del siglo XX y lo van a encontrar en libros de historia publicados en los últimos 40 años. A la altura de la mejor historiografía del mundo, se los digo de verdad. Española solo, no estoy hablando de que nosotros seamos especialistas en otros países. Pero a la altura de lo que se está haciendo en otros países. Por eso, cuando firmamos el manifiesto que firmamos los profesores de historia contemporánea, dejábamos muy claro, el señor Azcón no lo quiso percibir, no lo quiso comprender, que nosotros no opinábamos, no opinábamos que había en esa firma especialistas de historia contemporánea que habían paseado su nombre y sus obras por muchos países del mundo. Y que lo que se decía en ese manifiesto no era una opción política, sino una opción científico-profesional, aunque nadie quiera que el conocimiento de humanidades tenga algo de ciencia o de profesional. Y lo desprecien de esa forma. Pero es lo mismo que si unos científicos que están construyendo una nueva vacuna, elaborando una nueva vacuna, o unos científicos que están investigando el cáncer, se les cierra el grifo. Exactamente igual, porque las humanidades necesitan investigación y conocimiento. Porque sin eso, predominan las mentiras, las falsedades y los mitos simplificados. Entro en el segundo tema, que me parece capital. Todo eso provocó unas memorias divididas, que es lo que estamos viendo en la sociedad, no solo en España, en otros países. Y estas memorias serán muy divididas. Estarán muy divididas. Pero son el resultado en España, en otros países puede ser al revés. Son el resultado de una memoria abrumadora de los vencedores, en forma de símbolos, cruces, calles, ceremonias, y una memoria humillada, oculta, de los vencidos. Cuando se ha tratado de buscar la memoria de los vencidos y de sacar a la gente de la oscuridad y a veces de debajo de la tierra, nos hemos encontrado con una oposición clarísima. Entonces, cuando alguien recuerda 40 años de humillación, siempre sale uno que dice ¿y para cuellos? Cuando alguien recuerda que en el 74 hay garrote vil, que yo se lo tengo que explicar a los estudiantes de Erasmus, que en marzo del 74 hay dos agarrotados. En España todavía hay que explicarle lo que es el garrote vil. Ya sé que asesinar, bueno, te fusilan la horca, la guillotina, la silla eléctrica. Acuérdense del verdugo, ¿no? Que decía, ponga, ponga ahí la mano, queriendo decir. ¿Qué cree? Que la silla eléctrica le socarra a usted. ¿Se acuerdan de Isber? Ponga, ponga ahí la mano, ¿no? Pues eso es realmente lo que estábamos también planteando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las memorias divididas, cuando han sido abrumadoras en favor de una causa tan permeables que impregnaron absolutamente todo y una memoria vencida y humillada, esas memorias lo que quieren hacer es hablar, es lo que van a hacer después, plantear temas y sobre todo reivindicaciones y sobre todo la dignidad de la gente que está buscando todavía a sus familiares. Acabo con la tercera. Todo esto, además de historiografía, que está muy claro, además de las memorias divididas, ha ocasionado un uso político y abuso político de la historia. Por gente que está tratando de adaptar o que ha reaccionado a esa historiografía porque no les gusta. La historiografía que ha sacado el pasado infame, que ellos ven como incómodo, no les gusta. Y cada vez que se ha tratado, cada vez que se ha tratado de elaborar una ley, ahora tenemos el segundo ejemplo, pasó con Rodríguez Zapatero, pasó y ha pasado con esta ley, cada vez que ha habido un intento de elaborar una ley, que no se han construido comisiones de verdad, que nadie ha buscado a los verdugos. Fíjense para lo que les estoy planteando, que es una ley de dignidad, de conocimiento, de educación, de reparación, de retribución jurídica, que de la otra, de la justicia, ya no pudo ser. Cada vez que se ha hecho esto, ha salido a la luz esa oposición, que uno pensaba que era de Vox, pero sabe perfectamente que estaba inmersa, metida dentro del Partido Popular. ¿Por qué este pasado es incómodo? Porque hay un cordón umbilical. Una dictadura de 40 años no puede dejar de la noche a la mañana una transición inmaculada, sino que ha habido un cordón umbilical. Luego, hay un pasado, ahora sí que acabo, hay un pasado incómodo, un pasado infame, y cada vez que la gente quiere recordar ese pasado infame, los del pasado incómodo dicen gloria, gloria a todos aquellos que ganaron la guerra civil y olvido y tierra para los que la perdieron. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Casanova por su excelente, como siempre, exposición. Bueno, abrimos ahora un tiempo de dudas y preguntas. Disponemos, en principio, de 30 minutos. Vamos a abrir un turno para solicitar palabras, que será un turno cerrado. Y de estos 30 minutos, 20 minutos serán para que las personas que quieran preguntar, y dejaremos 10 para que el profesor Casanova conteste a las preguntas. Recuerdo que he empezado a las 5 y son las 6 menos 20, ¿eh? O sea, que nadie diga después, ¿no? Es que no hubo tiempo para las... En realidad, entonces, nos tienes que hablar 5 minutos más. A ver, preguntas. Decía que quizás para repartir tiempo sería bueno que levantarais la mano los que queráis intervenir para distribuir tiempos. Pero bueno, si no, sobre la marcha. Pues venga, adelante. Simplemente agradecer a todo, a la organización y al doctor Casanova, y preguntarle por los, un poco los proscritos, los últimos fusilados, y por Pushantish, porque realmente, como todos ustedes saben, esto, la represión no acabó en Burgos, acabó más tarde. Entonces, ¿por qué estas personas no han sido nunca reconocidas ni reivindicadas más allá del País Vasco, cuando hubo otros militantes que eran, concretamente, uno de Zaragoza? Muchas gracias, han escuchado, ¿no?, la pregunta. Vamos a ver, siempre, de verdad, siempre que hay este tipo de preguntas, digo que hay una parte de razón, pero que hay una parte también, hay una parte que indica que todo esto, la gente que quiera buscar, lo digo para la gente joven, la gente que quiera buscar, hay muchísima información. Lo que pasa es que los recuerdos van cambiando también, las memorias van cambiando. Si va usted a la meloteca, hay mucha más información antes que la hay ahora sobre este tema. Pero yo recuerdo siempre, Pushantik tiene un buen libro, tiene varias biografías, tiene una película salvador extraordinaria, que la podemos enseñar en institutos, incluida la música de Jacques. Quiero decir que es evidente que todo esto va modificándose. Los cinco fusilados en septiembre del año 75, no hay historia del franquismo que no acabe con ellos. Digo, acabe en el sentido de finalización del relato. No hay historia que no lo saque, que no haya buscado toda la información. Sobre Pushantik también, y también habría que decir mucho, por supuesto, de cómo la sociedad trata el pasado, cómo es difícil confrontar el pasado. Cuando asesinaron a Pushantik, lo agarrotaron. Yo estaba en COU en el Instituto Goya en aquel momento y recuerdo que hubo muchas menos movilizaciones que con otros que tenían, es decir, el anarquismo en aquel momento no tenía la capacidad de movilización de los cientos de miles de militantes que tuvo en los años 30. Es decir, que ha habido también como silencios, como recuperaciones de unas memorias, de otras memorias no tanto, que influyeron. Pero yo creo, de verdad, porque si no se lo diría, le diría, es que no hay nada, es que nadie lo ha investigado. No, lo que hace falta es difundirla. Porque todo lo que estamos planteando tiene una idea clara. Si investigamos y no difundimos con precisión, no llevamos nuestras historias a un público amplio y nos quedáramos en este aula magna, la historia no serviría de nada. Por eso hay que estudiar la historia, pero hay que estudiar también cómo difundirla y cómo escribir mejor para llegar a más gente. No he entrado... Vamos a ver, yo estaba en Zaragoza, no he entrado en la universidad, podría extenderme. Me estoy refiriendo a lo que movilizó el proceso de Burgos y el agarrotamiento. Por supuesto que la universidad... Antes me he olvidado, pero una de las peculiaridades de esta universidad, que no es poca, es que como no había universidad pública en el País Vasco, aquí había cientos y cientos de estudiantes que venían del País Vasco. Así que conciencia sobre el País Vasco, en esta ciudad, respecto a Sevilla, Granada, otras ciudades, había y mucha. O sea que no quería, no he querido entrar en el movimiento estudiantil porque sé que los testimonios de hoy prácticamente van todos relacionados con las clases trabajadoras. Pero le agradezco la precisión para que la gente lo sepa. Sí, al hilo de esta intervención, perdona Paco, en esa época, yo estaba, creo recordar que en cuarto en la carrera... Eres mayor, ¿eh? Sí. Se notan los añicos también. Y yo me acuerdo que organizamos unos comandos que íbamos saltando por toda la ciudad, concretamente, no sé si el compañero que hablaba antes, en la Plaza San Miguel, que allá estuvimos y saltamos, vino la policía, tuvimos que correr, después nos fuimos a la Plaza de España, nos volvieron a dar, de ahí pasamos, creo recordar, al puente que había que comunicaba con delicias, es decir, hicimos seis o siete saltos a lo largo del día, precisamente, reivindicando y poniendo el punto de mira en el asesinato de Puchantí. Creo que de alguna forma la universidad sí que se movió. Por supuesto, un minuto, vean Salvador y vean el final de Salvador. Y lo que domina en el final de Salvador es silencio. En Cataluña, claro que hubo manifestaciones, pero hay toda una construcción de la ficción y de la verdad, o de la verdad relativa, que dice mucho respecto a otros acontecimientos. Pero no entrábamos aquí porque, además, tienen ustedes la palabra. Hola, ¿se me oye bien? Quería preguntar, o sea, puedo comentar muchas cosas, pero voy a ir a la pregunta. El decreto ley que se sacó el 10… Acércate un poquito más. Ah, sí. El decreto ley que se sacó el 10 de 1975, que lo sacó el Consejo de Ministros el 26 de agosto, es un decreto ley de prevención del terrorismo, que se habla poco y que se aplicó no solamente a terroristas, sino que se aplicó a cualquier antifranquista. A mí en concreto se me aplicó. Y tenía mucho que ver con la pena y con muchas más cosas. Y de esto casi no se habla, es lo que yo quería preguntar, ¿vale? Gracias. Gracias a toda la mesa y a la organización. Muchas gracias. Es la ley del terrorismo que permite, desde agosto del 75, con efectos retroactivos, reprimir a muchísima gente y, además, es el origen de la gente que acusan, condenan a muerte del FRAP y de ETA y que son fusilados. No sé si yo le podría decir que está en muchos libros. Yo tengo un libro que se llama Historia de España del siglo XX, escrito con Carlos Gil y, por supuesto, se pone en contexto la ley del terrorismo antes de los asesinatos. Pero es verdad que no se extendió solo a la gente de FRAP y ETA. Como digo, se fue buscando con efectos retroactivos prácticamente a todo lo que se movía. Mi pregunta es en relación a la aplicación de la llamada ley de amnistía en España. Es el único país del mundo donde lo que se ha hecho ha sido borrar todo lo anterior. Acabamos de ver hace poco una película sobre Argentina y de Chile hace un mes, donde condenaron a los que mataron a Víctor Jara. ¿En qué grado influye en los historiadores la aplicación tan estricta por parte de los jueces de esa ley de amnistía? Muy bien. Una pregunta también clave. No he entrado porque es del 77, por supuesto, octubre del 77. Pero hay que comprender también, no por delimitar los límites que tuvo la ley de amnistía, y hay que comprender que en el año 77 acababa de llegar la Junta Militar en Argentina, llevaba muy poco tiempo Chile, no había caído el bloque soviético en ninguno de los países del centro y del este de Europa, el apartheid continuaba. Es decir, que la universalización de los derechos humanos y la búsqueda de todo eso vino un poco después. Que en España no hubo una comisión de verdad en el año 75 era impensable. Que no hubo una comisión de verdad como la que pudo estar en Argentina. Nos parecen, Paco, nos parece, en los últimos años se están modificando las cosas. Nos parece siempre Argentina. Argentina fue una excepción que tuvo ida y vuelta. Chile fue bastante excepcional porque además Pinochet duró al menos 20 años y el legado. Y quiero recordar que hay países como Uruguay que hacen un referéndum y amnistían a los militares golpistas con un referéndum. Es decir, que hay un poliedro de salidas a las dictaduras bastante considerable. Ahora bien, que en España ha habido oportunidad, posibilidades para replantear todo eso, por supuesto, lo intentó el juez Garzón. Yo estaba allí en aquella comisión nombrado por los familiares de las víctimas. Lo intentó el juez Garzón y lo bloquearon. ¿Por qué? Porque una comisión de verdad necesita tres partes. Sabato lo sabía muy bien. La primera, una investigación rigurosa. En un país como Argentina, donde todos eran desaparecidos. Ni siquiera había restos. Es un concepto que se inauguró en la historia. Necesita una investigación profunda. Y después, una comisión de la verdad necesita un apoyo judicial importante. Necesita un proceso importante. Hay que explicar también, tú lo sabes mejor que yo, lo sabes muchísimo mejor que yo, cómo se produjo la transición en el sistema judicial. Y quién hubiera estado dispuesto en los primeros años de la transición a modificar todo aquello. Es decir, que ya sé que en retrospectiva, en retrospectiva, a veces es muy sencillo situar las cosas o decir, no señor, es que no hubo gente valiente en un momento determinado para hacerlo. Pero los historiadores que buscamos los contextos no podemos olvidarnos. Insisto, la dictadura de Franco murió en la cama. La de Salazar, que ya era caetano, se la llevó una revolución de un golpe de militares en colonias. Por cierto, España ya no tenía imperio colonial. Una diferencia. Y la dictadura de los coroneles, cuando desapareció, se llevó en un referéndum a la monarquía. Nada de eso pasó en España del año 75 al año 77. A partir de ahí, podemos explicar muchas cosas que duelen, pero podemos explicar muchas cosas en perspectiva comparada. Pero muchas gracias porque creo que es clave. Buenas tardes. Yo quiero plantear una pregunta y una aseveración. La pregunta es si no es tiempo o haya suficientes historiografías y conceptos para decir, afirmar, que la dictadura de Franco fue genocida. Esta es mi pregunta. Y la aseveración es la siguiente. Referente a la juventud, digamos, de esta universidad en los años 50 y 60, yo tengo que afirmar ahora que se ha referido a los donos tierra, o sea, a los vascos, que yo tenía un amigo íntimo, precisamente, que tuvo que irse de aquí huido de la universidad de Zaragoza porque fue el cabeza visible que se comió, entre comillas, todo lo que había de responsabilidad. Se trata de Juan Garuz La Casta. Un pequeñísimo homenaje ha desaparecido con su señora. Nada más. Yo he dicho y he escrito muchas veces, y si te puedo tutear, tú lo sabes porque has estado en mis clases, que no por no conceptualizar algo de genocidio o limpieza étnica es menos represivo o menos duro. La dictadura de Videla y el concepto de desaparecido no tiene precedentes en el cono sur que había estado repleto de dictaduras militares durante todo el siglo XX. Pero el genocidio implica una política de exterminio de arriba a abajo y continuada. Esto está clarísimo. Lo cual no quiere decir que no haya políticas de exterminio en los primeros momentos hasta que los fascismos desaparecieron. Pero el régimen de Franco crea campos de concentración, campos de trabajo, donde humillan y sacan negocio a muchísima gente. No hay campos de exterminio. Yo sé que mucha gente me dice profesor, yo estuve en un campo de concentración y eso no lo ha pasado nadie. Y yo digo, pues nada, lea a Primo Levi que es un sobreviviente y verá lo que era un campo de exterminio. No hay campos de exterminio. Es decir, hay políticas totalmente diferentes. Yo lo que sí que he conceptualizado a la dictadura sin ningún problema a través de una investigación profunda con fases, con etapas, porque es una larga dictadura, es de fascista. Yo decir que Franco, como historiador, decir que Franco presidió una dictadura genocida, yo creo que hay ejemplos de genocidio en las manifestaciones de psiquiatría, en las manifestaciones en las cárceles, etc. Pero desde el punto de vista de la dictadura, yo, personalmente, con mis investigaciones, con mi historia comparada que he sacado desde Armenia hasta Bosnia, yo no lo haría si alguien piensa que yo estoy restando estoy restando fuerza o valor a la represión y al asesinato del franquismo, pues allá a ellos, pero no es, evidentemente, lo que yo podría plantear. Me has hecho una pregunta muy clara, te hago una respuesta también. Una cuestión, así como reivindicamos la figura de Salvador Puchantin, quiero reivindicar también la figura de un que fue su compañero Orión Soler Subrañez, que no fue asesinado por la dictadura, sino condenado a pena de cárcel o condenado de la perpetua y cadena perpetua. Y este hombre murió asesinado a balazos por los jugados de Segoña, lo digo más que nada porque es una persona desconocida, creo yo, ya digo, el compañero, el compañero de Salvador Puchantin y casi nada a balazos cuando los jugados de Segoña no pudieron pasar a froncés o volvieron hacia España y la barriera que bien asesinó a unos partos de ellos y entre otros a un hijo de joven. No he entrado en todas esas biografías, solo voy a decir que con Puchantin murió otro agarrote vil, un alemán que se hacía pasar por polaco, Heinz, y que lo agarrotaron en Tarragona. Por cierto, se puso enfermo el que sabía agarrotar y le sustituyó uno que no había agarrotado nunca y le hizo sufrir hasta casi media hora. Por cierto, la familia de Puchantin pudo recuperar los restos. Con tiempo, la de Heinz, Heinz quedó enterrado como un perro, perdón por la expresión, en el cementerio de Tarragona y no hace muchos años, además, me localizaron, no hace muchos años conectaron las dos familias y hoy Heinz tiene una tumba digna en el cementerio de Tarragona. O sea, que no he entrado en todos los detalles, pero gracias por su... Hola, muchas gracias por la organización, gracias, profesor, por su intervención. La pregunta va entre el movimiento memorialista y lo que son las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y demás. Hay una cuestión que nos empieza a preocupar bastante, más allá de que sabemos lo que opina el Partido Popular, lo que opina Vox, lo que quieren hacer con las leyes de memoria democrática y demás, pero probablemente vinculado con ese pasado incómodo que todos y todas conocemos. Hay un término que está empezando a aparecer demasiado que se empieza a inculcar que es el término resignificación. Se utiliza pues para no quitar una calle de un personaje franquista. La hemos oído incluso hablando del Valle de Cuergamuros. Claro, ¿qué se opina desde desde los historiadores, historiadoras, de lo que puede significar o lo que puede implicar ese nuevo concepto que está empezando a extenderse por ahí? Aparte del blanqueo que quieren hacer, el revisionismo y todo lo demás, la derecha, pero este otro está empezando a calar incluso en sectores digamos progresistas. Muy bien. En realidad este es un tema para nosotros muy importante, lo es en muchos países. Hemos escrito también muchísimo sobre ello. No es solo la resignificación sino la equiparación moral que es el otro concepto. ¿Qué es la equiparación moral? Todos fueron iguales. Primero todos fueron culpables, ahora todas las víctimas son iguales. ¿Y qué hemos hecho? Pues fundamentalmente yo siempre lo he dicho muy claro, cuando ha habido un historiador detrás, un historiador investigador detrás del asesoramiento en ayuntamientos por si había que cambiar calles o construir memoriales, no he visto nunca que haya problemas desde el punto de vista del concepto, del lenguaje y de lo que se hace. Hubo en Madrid mucha polémica, hubo en Madrid mucha polémica porque en realidad no se contó con gente que conocía aquella historia. Yo pongo siempre el ejemplo de Zaragoza no porque estuviera yo detrás el memorial de Torrero sino porque había un grupo de investigadores que habían sacado archivo local a archivo local registro de defunciones con registro de defunciones. Ahí estaba Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Pilar Salomón, Pilar Malhuenda y un equipo muy amplio de estudiantes que nos ayudaron en aquel momento en un libro que se llamó El pasado oculto y que en realidad no tiene nada de esa resignificación. Hemos trabajado mucho y creo que la pregunta que me está haciendo Adolfo es algo que tiene también mucho interés porque yo he hablado del Partido Popular y he hablado de Vox pero el domingo hay un artículo sobre este tema en Infolibre pero he hablado de los dos pero no he hablado de algo que ya existía antes de Vox y me atrevería a decir desde que Alianza Popular todavía no era el Partido Popular que era una ultraderecha mediática que tiene una influencia capital en todos estos temas. O sea que aquí no estamos luchando contra el uso político solo sino cómo va impregnando todo esto en televisiones y radios que tienen cientos de miles de oyentes o de espectadores y que el lenguaje nunca es neutro no es inocente pero siempre va por un lado y desde ese punto de vista está clarísimo que esto está pasando en todos los sitios. ¿Qué es la equiparación moral? Pues una negación del conocimiento una negación de todo lo que hemos estado sacando los historiadores. Así que es una cosa que va permeando pero está muy presente. Hace muchos años cuando daba conferencias por todo el mundo y mucha gente siempre me decía pero cómo puede ser que una sociedad que tenga 40 años de franco después no tenga una ultraderecha durante tanto tiempo recuerdo que Vox Vox se creó en el año 2013 recuerdo a la gente más joven que en las primeras elecciones del 79 estaba el paraguas de AP y de UCD pero en las primeras elecciones del 79 Fuerza Nueva no tuvo ni siquiera un diputado y lo tuvo en el 79 y desapareció del Parlamento desaparecieron durante dos décadas del Parlamento desde ese punto de vista yo siempre les decía no había una ultraderecha política pero había una ultraderecha mediática importantísima y saben por qué lo sabía además porque cada vez como historiador sacaba la historia del pasado culto me encontraba con los insultos con el desprecio y con gente que no solo hace desprecio de la ignorancia sino que piensan y perciben que todos los que hemos trabajado sobre el pasado removemos el pasado como una venganza frente a lo que fue el franquismo es la historia al revés es la historia absoluta al revés pero eso es por eso nos cuesta tanto todo esto porque hay que luchar contra el uso político contra todo el tema que ha ido impregnando pueblo por pueblo con el uso mediático y por cierto y por cierto claro que hay entrevistas de vez en cuando a historiadores o programas que podemos hablar de historia yo tengo una sección por la noche que les invito Radio Nacional todos los martes cojo un tema de historia durante un cuarto de hora lo conecto con el presente pero que es eso frente a la cantidad de programas por la tarde que estimulan la estupidez en vez de el conocimiento y el pensamiento crítico y el pensamiento analítico ¿por qué perdemos? porque somos muy valientes pero menos por menos no pensaba dar un testimonio personal pero lo voy a hacer para poner en contexto algunas de las intervenciones que ha habido acerca de la transición muy cerca de aquí fui torturado durante tres días y tres noches por la brigada político-social al frente de la cual estaba un tal Raimundo Maestro en el 83 se ha ido bien el nombre Maestro Raimundo Maestro en el 83 estando ya en el Congreso de los Diputados recibí una carta anónima de un policía demócrata de Sevilla contándome que era una vergüenza que el gobierno socialista mantuviera a un personaje como Raimundo Maestro como jefe superior de policía de Sevilla y él del policía debía conocer mi trayectoria y apelaba para que interviniera para solventar esta grave anomalía lo digo cuento esto porque hay que poner en contexto hay que poner en contexto la transición y mucho revisionismo sobre el que ahora gente joven y también alguna gente de mi generación pone en cuestión toda esa época en el 83 repito me dirigí a Pepe Barrio Nuevo que era conocido mío como ministro del interior le enseñé la carta y le pedí que si era cierto que Raimundo Maestro seguía de jefe superior de policía lo cesara inmediatamente a los pocos días me volvió a volví a hablar con él y me contestó estoy hablando ya de un gobierno socialista en 1983 este hombre estamos pisando ya demasiados callos tenemos los militares la policía la judicatura como la tenemos este hombre se va a jubilar al año siguiente oye vamos a dejarlo pasar entiendo que estés molesto con la situación pero estamos pisando demasiados callos yo le amenacé con hacer una rueda de prensa explicando la situación la contestación de Pepe Barrio Nuevo fue no tendrás cojoner de hacerlo poner en cuestión a tu gobierno por una cuestión personal insistí y bueno quiero ponerme la pequeña medalla que Raimundo Maestro fue cesado a pocos meses de jubilarse el policía de Sevilla se enteró y volvió a mandar una carta agradeciéndome porque sabía que había intervenido para que se produjera este cese es una anécdota personal pero quiero significar con ella que la transición fue difícil que Franco como muy bien ha dicho se murió en la cama y con él estaba todo el aparato del estado vigente y en 1981 había habido un intento de golpe de estado por lo tanto la transición se hizo como se pudo hacer muchas gracias quedan dos intervenciones sí quedan dos intervenciones y ya daremos por concluido el debate en primer lugar profesor fui alumno suño y me ha gustado sobre todo que sigue manteniendo esa capacidad tan didáctica que es extraordinaria entonces muchísimas gracias por la conferencia me gustaría a nivel egoísta pedirle o intentar extraer de usted una valoración sobre digamos el flujo de digamos de población del país vasco sobre todo y de Navarra hacia Aragón sobre todo porque encontramos una valoración en la que hasta la gobernación civil en el año 70 la señala como algo problemático pero luego también lo vemos que en las listas de militantes y simpatizantes como por ejemplo del MC que encontramos como se reúnen o por ejemplo de comités de estudiantes donde tenemos a nuestro compañero incluso también de larga marcha hay un componente importante que hoy día lo hablamos de cómo trasladan aquí a la Universidad de Zaragoza esa cultura de movilización que ya tenía en anterior y que el estado de excepción aquí en Aragón corta de ya de forma completa y que se nutre de esa cultura de movilización y de lucha que han ido digamos impregnándose durante su juventud aquí en Zaragoza entonces me gustaría saber si podríamos hablar en este caso del movimiento universitario del que yo he estudiado un poco me gustaría saber si podríamos saber dentro del movimiento universitario que yo he estudiado un poco si podríamos calificar como ese núcleo de militancia dentro del País Vasco es una característica a tener en cuenta y que todavía se puede estudiar bastante era eso y sobre todo muchísimas gracias por supuesto planteado antes lo que significaba esto también forma parte de la historia de España que le digas a un extranjero que en la parte posiblemente más industrial y moderna de la sociedad española no había universidades públicas hasta principios de los años 80 que había una universidad de jesuitas y otra de lopus y lo demás no existía esto en perspectiva comparada llama muchísimo la atención así que hay tantas cosas que nos parecen peculiares extraordinarias que las estamos sacando pero ayer escribía una reseña en el País sobre Natalie Davis y hablando de eso es que la historia no es solo la historia de reyes, batallas y la gente que está en el poder la historia es también la historia en fragmentos de pequeños detalles de minucias que parecen insignificantes pero a través de las cuales a veces se encuentra al asesino una última palabra que le van a... jes